¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos los que me apoyaron, como Lana Kawai, Anthony 3D, El Nacho, entre otros, de verdad estoy agradecida, y les estaré trayendo mucho contenido, con amor, Zuni. Bueno bandita de Youtube, como vieron en la miniatura, hoy les traigo un top de los mejores modos de juego en mi opinión, si tú tienes otra opinión por favor déjame el en la caja de comentarios, los estaré leyendo, como ya les dije, esto es solo mi opinión, pondré los modos de juego que más me divierten y me parecen mejores. Sin nada más que comentarles, vamos con el puesto 5. El modo Puggernaut, es un modo que no todos conocen, y es uno de los menos jugados en esta fecha, pero fue de los mejores modos de BS, en que consiste. Este trata sobre dos equipos, el Puggernaut, y los azules, a prox 9 jugadores contra uno solo, te preguntarás, ¿por qué es así? Pues el Puggernaut tendrá 2000 puntos de vida, lo que le da ventaja contra los azules, también se le da un arma pesada que mata de 2 tiros y de un cargador de 100 balas, es muy entretenido si lo juegas con amigos, pero el punto malo es que es difícil hallar un buen servidor, por eso es en el puesto 5. Dead Run, o Carrera de la Muerte, es un modo que no necesita presentación, pues es de los más queridos en la comunidad, consiste en dos equipos, el rojo está en una habitación con botones, que al presionar, liberan trampas para matar al equipo azul, el objetivo de los azules es acabar la carrera y matar a los rojos, es un modo super entretenido y adictivo, pero tiene un punto malo que lo pone en el puesto 4, los Hackers y Lawyers, son personas que usan bugs para arruinar la experiencia de los demás, y por desgracia en The Atran son super comunes, por eso lo dejo en este puesto. Hot Kid Knife, también uno de los modos de juego más queridos en la comunidad, y no es para menos, pues es bastante entretenido, en que consiste. Bueno, este juego replica el típico juego de la papa caliente, pero en vez de una papa, es un cuchillo, cada cierto tiempo el cuchillo caliente se le pasa a un jugador, si este jugador no logra pasarle el cuchillo a alguien más en un minuto, morirá, y se le pasará a alguien aleatorio, todo esto en un mapa de parkour que hace las cosas aún más interesantes, la verdad el único punto malo que hallo, es que a veces los servers se bujean, y que solo tiene un mapa, de ahí en más todo está perfecto. Team Bedmatch, tal vez el modo de juego más querido por la comunidad, pero no mi favorito, aunque es de los más icónicos, y el que nunca va a faltar en un shooter, es simple, rojo y azul se matan entre sí, con las armas que tengan a su disposición, el que jeje a más kills gana, un modo de juego muy competitivo y balanceado, donde más dinero puedes ganar, y el modo de juego que tiene más mapas, puedes estar horas jugando sin aburrirte, aunque es muy simple, esa simpleza es lo que hace este modo tan divertido, sinceramente no le veo ningún punto malo a este modo de juego, lo único que se puede resaltar es que a veces hay laggers, pero de ahí en más el modo está perfecto, y es muy entretenido. Y como ya muchos se lo esperaban, el modo zombie, esto simplemente no se puede debatir, el modo zombie siempre será el modo de juego más icónico y querido de B.S., el que ha mantenido con vida B.S. por tanto tiempo, es simple, en un mapa con escondites y refugios, el objetivo es sobrevivir 4 minutos a la infección zombie, que se va a propagar entre los jugadores, es un modo de juego que no le veo defectos, solo pienso que le faltan más mapas, de ahí en más, el modo zombie se lleva mi 10 de 10. Bueno bros, espero les haya encantado el video, por favor suscríbanse y comenten, me ayudaría muchísimo, y pues bueno, lamento haberlos dejado abandonados, pero al menos ya volví, y les traeré mucho contenido, por ahora no mucho, ya que por temas de la escuela estoy muy ocupada, pero aún así subiré de forma frecuente, dejen like y su, y hasta pronto amiguitos.